En total son al menos 10 viviendas afectadas por incendios en la ciudad de León durante las últimas 24 horas. El primer siniestro ocurrió la noche de lunes en el Acerrío Santa Fe, según reportaron medios locales. Este incidente afectó la vivienda del ciudadano Julio César Sarria. El segundo siniestro ocurre este martes y causó severos daños en al menos 7 viviendas que se ubican en el barrio Laborío, en la calle Marcoleta. Al sitio se presentaron miembros de los bomberos quienes se vieron en la complicación de no encontrar suministro de agua en los hidrantes que se ubicaban cerca de donde ocurrió la emergencia. No hay agua en los hidrantes, no hay agua en los hidrantes, los bomberos se han quedado sin agua, tienen una técnica que realmente no es la conveniente. Estamos viendo que este bombero está esperando que le llegue agua y no le puede mandar agua todavía y está quemándose la casa. Los bomberos vinieron tarde 15 a 20 minutos después del siniestro. No había respuesta ni tanto al benemérito del cuerpo bombero ni tampoco ni la dirección general de bomberos. Se tomaron 20 minutos en venir ahorita. Los de Unión Fenosa hasta ahorita están bajando el fluido eléctrico de una parte. De la otra parte que va avanzando el incendio para la zona de la... Buscando hacia el sur, buscando el sur hacia el Aborío, hasta ahorita están bajando la luz. Pero lamentablemente esto es lo que estamos viendo ahorita. Una muy mala descoordinación entre los bomberos en la luz y toda esta cosa de esta gente de Unión Fenosa. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.